Comenzó, empezó, partió ya en el fiscal de Talca. No la podía dominar el Nacho Caroca, mira cómo la recupera el rata este Jefferson Castillo. Se la entregan ya para avanzar en la Español. Iker, Plaza, Plaza tocando cortito, va a venir Carlos Muñoz. A ver, Plaza, preparado para pegarle, listo, Plaza, jugada preparada para Sangüesa, no pudo. Rangers de Talca, los locales que buscan, acá al piso, al piso, luchando como puede Juana Barca. En la primera del futbolista Nobel del equipo de Cornejo, Ábalos, uno de los goleadores, junto al Tamirano con 8, en la banda izquierda. Otra vez se lo adueña, Plaza. Ante la presión de Wanders, segundo balón que envía largo Sergio Felipe, allí insisto, con esos envíos en largos. Estas claves que nos va a dar este tremendo partido. En pantalla tenemos la banca de suplentes de Rangers, Plaza, abriendo la cancha con Castillo. A los que no abandonan, a los que están siempre, a los hinchas del decano, que ya van a estar de aniversario. Viene Plaza, dejó en el camino a uno, va a sacar el centro, Plaza, la pelota ahí, se le perdió incluso a Miguel Jiménez. No la puede conectar, Iker Hernández. Pero está atacando el equipo visitante, muy buena acción individual, levanta la cabeza. Y ejecuta para Plaza, el talentoso que tiene de la cantera, busca Plaza, no puede conectar. Carlitos Muñoz se estiraba, dejaba la vida con la... Muy libre Jefferson Castillo, los tres arriba, así más referenciales, uno por derecha, el otro por izquierda que es Hernández. Y Muñoz en el centro del ataque que tiende a ser un 9 muy asociativo. Él se retrasa, sale del lugar, genera espacio. Es por el costado derecho, este Santiago Wanders que se la deja Plaza. Plaza para Castillo, el talentoso. Cabezazo de Altamirano. Insiste todavía Plaza, cabezazo hacia afuera. Por ahora sin goles, 0 a 0. Lo persigue, lo molesta el Lolas. La pelota se fue, Roberto Tobardi se juegue. Santiago... La pelota todavía es verde. Alcanzaba, me parece, a tocarla con el guante, con la punta de los dedos. Miranda fue cerca, la gente se levantaba del asiento. El gol en cualquier arco está por caer, Plaza. Sí, la verdad que con los primeros minutos, 10, 12 minutos, son los dos interiores hoy. Para darle más volumen al ataque. Por ahora muy aislado a 12, 13 minutos. Después un par de aproximaciones de Rangers, pero podía caer de ambos lados el gol. Vino del lado del visitante. Se ve fresco, se ve fluido el juego del equipo de Miguel Chocoponce. Santiago Wanderers que viene de caer. La pelota ya es para Corral. Corral que abre. En este sector siempre se ubica Paolo Guajardo. Atención que tocan con Plaza. Plaza, Plaza y cubierto, resguardado. Por Kevin Flores. La mano se acercó. Y bueno, frenó todo Santiago Wanderers. Salida larga de Plaza. En el costado la esperaba Guajardo. Sergio Felipe otra vez Jefferson. El balón de Muñoz para Plaza. Plaza que tiene espacio para avanzar. Tiene tiempo para pensar. Iker, el defensor sin apellido. Plaza. Me encanta ese concepto. Saludos a Sebastián Jaime. Vamos a ver después de esta porque viene el iluminado. Venía Alfredo Ábalos. Quería ganarse votitos. Quería ganarse. Acá los aplausos de la gente. A correr, a correr. Salía Rangers acá con el Nacho Caroca. Lo bajan al ex hombre de Varnichea. Seguía Plaza. Falta, corta la jugada. Y amarilla también. Baza. Va por el izquierdo. Le gana la posición. Y es fuerte. Sí, fuerte la entrada temeraria. Por eso la amonesta. Alvarado trata de salir ahora. Jefferson Castillo. Santiago Wanderers. Que le pone motor. Que le pone velocidad. Plaza. Corta. Y yares. Hace rato no hace esto Alvarado. Me parece que necesita un poquito más de Wanderers. O Wanderers necesita un poco más de sus laterales. Inicia el Carrarón. Inicia la contra de Castillo para Plaza. Plaza. Siempre Plaza con Castillo. Acá combinan los dos. Acá se hace el luz. Asado quedó enganchado. No pudo seguir Altamirano. Plaza. El balón es Caturro. Alvarado. Otra vez Felipe. Va con calma. Va con paciencia. Avanzando en la cancha. Valladaris. Sigue tocando. Mira dónde estamos. Viene Plaza. Plaza. Plaza para Muñoz. Le jugó en contra a Muñoz. No pudo hacer el 2 a 1. Muy buen movimiento de ruptura de Plaza. Entre central y lateral. Movimiento del 28. Después de memoria. Mira. Fíjate que nunca levanta la cabeza. Sabe que adentro va a estar Carlos Muñoz. Que con el doble 9. Uno cree que es más volumen. Un 4 a 2 a 4. Dice bueno. Más cantidad de futbolistas. Perón. Tiene Wanderers ahora con Castillo. Castillo para Plaza. Plaza para Castillo. Castillo. Ahora con quién. Con posible emoción verde. Posible gol Caturro. Si la hacen bien. Si la hace bien Plaza. Viene el centro. Santiago Wanderers. Viene Castillo. Atención. La espera Plaza. Salta Plaza. Quiere ganarle al Nacho Caruca. No puede Caruca. Las elecciones para Espinosa. Santiago Wanderers que maneja el balón ahora con Plaza. Lo presiona y lo empuja. Alvará. En Talca vivimos este partido que por ahora tiene dos goles. Todos en el primer tiempo. Uno a uno. La quería bajar Altamirano. Plaza. Gol. Porque se empieza a abrir. Va a venir Marcos. Va a venir Marcos Sebastián. Pero nunca apareció el talento que le conocemos. No pudo convivir. El otro ni hablar. Pero es un poco lo que necesita el partido. Ya busca Santiago Wanderers con el blando Tomás Amilidia. Plaza. También cortaba una racha en el último partido de visitante. Tras tres partidos sin ganar. Pero por ahora ambos se están empatando. Amilidia. Plaza. Fue sustituido Jefferson Castillo por lo mismo. No lo resuelve bien Rangers. Ha tenido ventaja. Tenía superioridad numérica. Tiene patentado ese enganche hacia adentro. Me parece que lo conoce muy bien Wanderers. Porque Rangers como local por ahora lo está ganando el equipo de Ponce. Y tiene oxígeno porque está en la parte baja de la tabla. El Pajarito Valdés para Amilidia. Plaza. La fiesta se transforma en su casa con su gente. Amilidia. Y en el Pajarito Valdés con la escuadra que está ganando. ¿A quién destacarías también? Me ha gustado el trabajo de los dos centrales. Me parece que está ganando Amilidia. Plaza. Jugando largo. Acá se proyecta Carlitos. Cabezazo de Sergio Felipe. Bajaban. Inteligente. Nacho Caronca. Y sigue Namastra. Quieren seguir avanzando. El balón es de Plaza. Valdés. Atlético Valdés. ¿Cuáliento está ganando Amilidia. Se o Significa está ganando Amilidia. Aquí está ganando Amilidia.